Amo a los pájaros perdidos Que van a andar desde Marseillón Encafa a dirse con el cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las oraciones que di Y desde el mar de gran fantasma De llor de cruzas que amé hoy perdido Todo funciona hoy Un cielo que perdimos Como perdimos los pájaros al mar Un sueño breve o antiguo Como un tuempo Con los espejos no puedo reflejar Después buscó Pertando a todas las otras Algunas otras Y una de las hermosas A que lograr y convencer Cuando adiós En mi adiós La soledad me devoró En fin de su noche Vuelven los pájaros necturnos Que van a sacar sobre el mar La noche detrás Es un espejo Que me devuelve tu soledad Es solo un pájaro perdido Que vuelva a desenmazar A confundirse como el suelo Que nunca más podré recuperar ¡Muchas gracias! Soy solo un pájaro perdido Que vuelva a desenmazar Que vuelva a desenmazar Acá confundirse como el suelo Que nunca más podré recuperar ¡Gracias! ¡Gracias!